Soy Francisco Javier Navas Cobo, exjugador del equipo de fútbol Deportes Quindío S.A. Con el objeto de brindar verdad, justicia y reparación al señor Félix Antonio García Ibargüen, con quien llevé a cabo un proceso de justicia restaurativa, conforme los lineamientos consagrados en nuestra legislación penal, de manera libre y voluntaria, hago la siguiente declaración. En el entendido que la verdad es un derecho de las víctimas, reconozco públicamente que ofrecí al señor Félix Antonio García Ibargüen, quien era jugador del equipo Deportivo Pasto, la suma de 10 millones de pesos a cambio de que se hiciera expulsar durante el partido de la Liga Águila entre Cortuloa y Pasto, ofrecimiento que fue rechazado por Félix Antonio García Ibargüen, quien de inmediato puso en conocimiento estos hechos de los directivos de su equipo. Habiendo reconocido desde un primer momento que cometí un grave error, incluso ante la misma Fiscalía General de la Nación, y que mi comportamiento lastimó moralmente a quien fuera mi colega y amigo, además constituyó un mal ejemplo para los jugadores, profesionales y aficionados del fútbol colombiano, pido perdón de manera sincera a Félix García Ibargüen, a jugadores y directivos del Deportivo Pasto, a los jugadores y directivos del Deporte Esquindío, a todos los jugadores y directivos del fútbol de Colombia y a la sociedad en general. a los jugadores y directivos del fútbol de Colombia y a los jugadores y directivos del fútbol de Colombia y a la sociedad en general. a los jugadores y directivos del fútbol de Colombia y a la sociedad en general.